Doctor Rivera, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco lo que hemos visto, se ha expuesto del lado de las víctimas la queja por el fallo de la Sala de la Corte Suprema presidida por el doctor Villestein y hemos escuchado al Procurador del Estado peruano. La primera pregunta que tendría que hacerle es, ¿cuál era la labor del Procurador del Estado peruano que particularmente no nos ha quedado claro qué cosa está defendiendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, en realidad nosotros también hemos quedado un poco confundidos porque como la propia magistrada de la Corte Interamericana señaló, en realidad era evidente que existían dos posiciones del Estado peruano y eso tuvo que aclararse aparentemente y ante ello el Procurador Supranacional dijo que la posición del Estado peruano era la que enarbolaba él, es decir, el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, no nos queda muy claro el rol que ha venido a cumplir el Procurador Viteri. Él ha pretendido definitivamente ser actos de defensa de los magistrados Villestein y Pariona en el sentido de afirmar que no hay nada que cuestionar en el contenido de la sentencia y que, consecuentemente, el Estado peruano habría cumplido en términos absolutos e íntegros las obligaciones internacionales que tiene, a diferencia de la opinión del Procurador Supranacional que dice que no hay un cumplimiento porque justamente es la razón por la cual el Poder Ejecutivo ha interpuesto una decisión de amparo contra esa misma sentencia, pidiendo nada menos que se anule la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Suprema. ¿Por qué va...? ¿Quién decide qué procurador representa al Estado y por qué va Viteri, en todo caso? Bueno, esa es una decisión del Poder Ejecutivo, ¿no? Aquí no se viene porque a uno le interesan las administraciones de la Corte Interamericana, sino que es una representación, como lo señalaron los propios magistrados de la Corte Interamericana, es una representación a nivel estatal y, por lo tanto, es el Estado peruano, a través de la Procuraduría Supranacional de Derechos Humanos, que está a cargo del Ministerio de Justicia, la que decide quiénes son los representantes del Estado peruano. En este caso, digamos, sospechamos que había un acuerdo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para designar como una suerte de agente alterno al procurador Viteri, a pesar de esta abierta contradicción, en realidad un poco ridícula, que hemos visto ahora en la sesión de cumplimiento que acaba de culminar aquí en San José de Costa Rica. Eso le iba a decir, Carlos, creo que hemos asistido a un hecho bastante penoso, que da cuenta de un Estado que ni siquiera tiene claro cómo tiene que manejar un tema como este. Exactamente. Ha sido una, te soy sincero, Patricia, una suerte de vergüenza ajena, la llevo a un sentido, porque en realidad pocas veces esto se puede apreciar en el que la representación del Estado tenga dos opiniones que no se diferencian por poco, sino que en realidad dos opiniones abiertamente contradictorias. Pero en fin, más allá de eso, que es un hecho de verdad lamentable, creo que lo que queda en ese asunto es que hay una posición tanto de los peticionarios como eventualmente del Poder Ejecutivo peruano de cuestionar abiertamente el contenido de la sentencia por señalar de manera común de que hay un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano básicamente relacionadas al tema de la calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad y las consecuencias jurídicas que esto puede tener, y sobre la base de eso la Corte Interamericana va a tener que emitir una resolución en los siguientes días. Carlos, yo no creo que pueda emitir un pronunciamiento que no sea a favor de las víctimas porque la verdad que el papel del Estado peruano ha sido tan pobre que casi casi provoca castigarnos solo por haber mandado a esos dos representantes. ¿Qué consecuencias puede traer un fallo de la Corte en este sentido? ¿Qué cosa puede pedir la Corte en su resolución? La petición que nosotros hemos formulado es que efectivamente, en términos concretos, la sentencia del 20 de julio es un documento del Estado peruano que genera un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano. ¿Por qué razón? Porque efectivamente no solo absuelve a algunos acusados o condenados y le reduce las penas a otros, sino porque además sustrae de las responsabilidades internacionales del Estado peruano en cuanto a la calificación de algunos hechos graves que bajo ninguna circunstancia pueden dejar de ser considerados como crímenes de lesa humanidad, como el caso Barros Altos. Y sobre la base de eso, la petición que se está haciendo es que justamente la Corte Interamericana haga un señalamiento a través de la resolución de cumplimiento de que el Estado peruano ha incumplido esas obligaciones internacionales. Ojo, la Corte Interamericana no va a emitir una resolución que diga que se anula la sentencia del caso Barros Altos, emitida por la Suprema, porque no le corresponde. ¿De acuerdo? Pero tras ese pronunciamiento en el que la Corte Interamericana diga hay un incumplimiento y de las razones por las cuales señala esa opinión y esa decisión, ya tendremos que evaluar en los procedimientos internos cuál es el camino para que la Corte Suprema de Justicia, desde nuestro punto de vista, anule esa resolución, como que efectivamente ya hay un antecedente en otro caso, en el caso de la Cruz Flores, en el que efectivamente, de igual manera, la Corte Interamericana señaló que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú había incumplido las obligaciones internacionales y la Corte Suprema tuvo que modificar esa decisión judicial. De acuerdo, esa segunda etapa ya es un tema interno, digamos, ¿no es cierto? Modificar la decisión judicial de la Suprema. Es un tema que nos corresponde. ¿Carlos? Sí, ¿aló? Sí, te preguntaba entonces que de acuerdo con eso ya la decisión de cambiar el fallo o corregirlo es un tema interno, ¿no es cierto? Que tenemos que ver nosotros acá. Es un tema, efectivamente, Patricia, es un tema interno, pero que se va a hacer sobre la base de la decisión que tome la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Ahí no, el Perú no puede someter a interpretación la sentencia o decisión de cumplimiento de la Corte Interamericana. Si bien es cierto, no va a decir textualmente que se anule la sentencia, pero seguramente las consideraciones, es decir, los fundamentos o argumentos de esa decisión, que de hecho van a estar referidas a los puntos que han sido materia de discusión en esta audiencia, van a dar la autoridad jurídica al mandato de la Corte Interamericana para que esa decisión de la Suprema Peruana sea anulada en un término, ojalá pronto. De acuerdo, de acuerdo, doctor Rivera, muchísimas gracias por atendernos y estaremos entonces a la espera de este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, hay que decirlo, ha sido muy ilustrativo poder ver cómo sesiona, cómo funciona la Corte, cómo se expone un caso ante la Corte y, por supuesto, como bien decía el doctor Rivera, una vergüenza ajena lo que ha pasado con el Perú.